Ahí está. ¿Cómo es la situation? Mi nombre es Jorge Sarmiento y seguimos en este viaje audiovisual. Pues les cuento que hoy Apple acaba de lanzar, bueno, acaba de hacer el anuncio del lanzamiento de su nuevo sistema operativo. Viene cargada, cargada de inteligencia artificial. Me parece muy interesante lo que va a pasar con Apple. Sin más, el tema. El nuevo sistema operativo de Apple viene cargado con lo que se denomina Apple Intelligence o la inteligencia de Apple que viene ya integrado en este sistema operativo. Se va a utilizar para asistencia de escritura, ya sea en notas, en correos electrónicos o realmente cualquier aplicación de escritura que usemos en nuestros teléfonos o en nuestros aparatos Apple. Me parece muy interesante, especialmente en lo que es en los correos electrónicos, además de mostrarnos ya un sumario o un resumen de los correos que vamos recibiendo, nos va a dar la opción de responder inmediatamente. Va a tener ya escrita diferentes opciones de respuestas que nosotros podemos escoger y enseguida se van a enviar a su destinatario ahorrándonos muchísimo tiempo. Para los que usamos las notas de nuestros teléfonos, Apple, vas a tener, por ejemplo, tú escribes algo y enseguida tú vas a tener las opciones de escoger diferentes versiones de lo que tú acabas de escribir gracias a la inteligencia artificial incorporada en esta nueva actualización. Otra cosa que me parece muy interesante es la creación de imágenes que tampoco se queda atrás, con Image Playground. Es un espacio virtual en el que vas a poder crear imágenes, obviamente usando inteligencia artificial en la que vas a poder compartir este espacio con otros usuarios y vas a poder compartir tus creaciones. Algo que me parece muy, muy, muy becán es la búsqueda de fotos y videos. ¿Cuántas veces te has encontrado buscando la foto de la abuelita que tomaste hace 3 o 4 años y no sabes en dónde o cómo estaba, pero te acuerdas que era la abuelita y que estaba vestida de tal forma? Pues ahora eso es todo lo que necesitas saber. A ver, con la nueva actualización y la incorporación de inteligencia artificial en los aparatos, especialmente en el iPhone, lo único que vas a tener que acordarte es una descripción de la foto o el video que estás buscando y simplemente le dices a Siri o al teléfono, estoy buscando la foto de la abuelita que estaba puesta el vestido rojo y te va a encontrar la foto, te va a encontrar el video enseguida para que puedas mandarle al que tú quieras mandar. Esto me parece muy bacán porque yo pierdo muchísimo tiempo. Viene lo que se llama también momentos o lo que ellos están llamándoles como momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente tú le dices a tu teléfono por un prompt, es como cuando le escribes en chat GPT o en cualquier otro motor de inteligencia artificial. Tú quieres crear un pequeño momento, digamos, de lo que tú quieras. Le escribes y el motor de inteligencia artificial en tu teléfono va a escoger las imágenes y videos que vayan de acuerdo a este tema y te va a crear enseguida una secuencia que tú puedes usar para compartirla. Y además de esto, te va a recomendar música que va con la temática de este momento para que sea compartido enseguida en tus redes sociales. Esto para la creación de contenido es espectacular. Chat GPT se integra a las plataformas de Apple en todos sus dispositivos y viene con todo lo que Chat GPT puede ofrecernos y tiene bajo la manda. Ahora, vamos a conversar un poquito de lo bueno, lo malo y lo feo de todos los anuncios que se hicieron hoy. Lo bueno, se podrá usar inteligencia artificial para muchísimas tareas en las que nosotros usamos nuestros dispositivos Apple. Esto nos va a ayudar mucho a la gente que creamos contenido. Esto va a ayudar mucho a la gente que maneja sus redes sociales para sus propios negocios. Esto va a ayudar mucho a mucha gente y le va a facilitar la vida a mucha otra de muchísimas maneras. De eso no hay duda alguna. Lo malo, todas estas aplicaciones para iPhone serán disponibles solo para los teléfonos iPhone 15 y superiores. Si tienes un teléfono, un iPhone 14, un 13 o inferior, olvídate de todo esto y actualízate. Además, para las computadoras Mac estará disponible solo para las que utilicen procesadores Apple, ya sea M1 o superior. Así que posiblemente es hora de actualizarnos y eso nos va a costar un poquito de dinero. Lo feo. Existen muchas dudas sobre la privacidad de la información que va a ser compartida con los creadores de Chat GPT. No sabemos cuánto de nuestra información, especialmente en esta era en la que la información es dinero, toda nuestra información se va a compartir con los creadores de Chat GPT, por lo que hay mucha duda por ahí. Al punto de que ya hay gente que está hablando muy mal al respecto. Empezando por Elon Musk, el dueño de X, quien ha sugerido hasta prohibir los teléfonos iPhone dentro de su compañía gracias a esta unión. Dinos tú qué piensas en los comentarios. Bye.